Siguen nuestros contrastes y cómo pasar por un lado y no ver esa fecha que sobre todo se relaciona tanto con Venezuela como el Día de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. El 21 de mayo de cada año conmemoramos el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Esta celebración nos ayuda a comprender el valor de la diversidad cultural y a mejorar la convivencia. Este día pone el acento en la necesidad de luchar contra las desigualdades que existen en los intercambios de bienes culturales a escala mundial, enfatizar en la preservación de las culturas más vulnerables y también avanzar en la necesidad de crear políticas culturales y medidas estructurales en los países en desarrollo. El Día Mundial de la Diversidad Cultural declarada por la UNESCO como Patrimonio Común de la Humanidad permite en Venezuela anunciar los fuertes compromisos de organización comunitaria y avanzar en los debates sobre legislación y reglamentación en materia de políticas culturales. Por eso hoy en nuestra revista comenzamos dando apertura a esta fecha tan importante y dándole la bienvenida también a un amigo ya de la casa, Omar Bielma, Viceministro de Identidad y Diversidad Cultural, además Presidente de Patrimonio Cultural. Gracias por estar aquí, muy buenos días. Buenos días, bueno, celebrando este día que importa tanto para toda Venezuela, es ese reconocimiento de nuestra diversidad cultural y cómo somos un referente en todo el mundo respecto a ese reconocimiento que tienen nuestras comunidades, que tienen nuestras historias. Sabes que el Cuartel de la Montaña fue hace pocos meses también el centro de la diversidad y se plantearon temas, bueno, impresionantes sobre todo porque sabemos que por mucho tiempo las sociedades se veían como detenidas por tabúes o detenidas por esas imposiciones de las masas políticas y vemos que en los tiempos de revolución la diversidad ha tomado color, ha tomado forma, ha tomado sentido y eso nos importa mucho sobre todo llevarlo a través de los medios de comunicación. Hablábamos allí en el Cuartel de la Montaña de la diversidad cuando tomamos el tema de los inmigrantes, hablábamos de la diversidad cuando hablábamos de esa diversidad sexual, hablábamos de diversidad con nuestras comunidades afrodescendientes y bueno, tantos temas que se pudieron debatir allí. Partiendo de esto, ¿cómo se ven desarrollando las políticas en el Estado? Fíjate, es interesante, si hacemos un recorrido desde el 2001, que hay esa declaración de la UNESCO y luego el reconocimiento que hace la ONU para declararlo formalmente como Día Mundial de la Diversidad Cultural, realmente una vida entera. Si recorremos el proceso del 2001 hasta ahora, vemos que en ese proceso el CONAC se transformó en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, pero entre otras cosas crea un viceministerio para la diversidad, el patrimonio y la diversidad cultural. Además, una serie de políticas que tienen que ver con esa relación con el poder popular, precisamente esas políticas para visibilizar esos procesos históricos que nos han construido como patria. En este caso, en el tema del Ministerio de la Cultura, partiendo del mandato de la Constitución de la República Bolivariana, los derechos culturales y educativos, nos definen como un país multietnico y pluricultural. Es el primer paso, desde el punto de vista legal. Reconocernos. Reconocernos oficialmente en una Constitución que tuvo una particularidad, que tuvo la participación de todas y todos los venezolanos para nosotros decidir cuál era el destino de esta patria de cara a una comunidad que tiene que ser visible, porque son los dueños y los actores de estos procesos históricos. Qué interesante que nosotros podamos tener un Ministerio de la Cultura creado en Revolución y que ese Ministerio de la Cultura tenga un viceministerio de diversidad cultural. Además, la creación de diferentes instituciones, como el Centro de la Diversidad Cultural, que ha hecho una encomiable labor vinculada precisamente a visibilizar esos procesos de la cultura inmaterial de nuestro país, fortalece un Instituto de Patrimonio Cultural que es el Ente Rector, que promueve no solamente la protección del patrimonio tangible e intangible, sino además lo pone en uso, genera articulación con las comunidades para que eso se ponga en uso. Tenemos incluso unas oficinas vinculadas a este viceministerio, una de enlace con las comunidades inmigrantes, una de enlace con las comunidades afrodescendientes, enlace con las comunidades indígenas y de enlace con la comunidad de comunidades excepcionales, gente con discapacidad, vinculados con los que están privados de libertad. En fin, hay una gran apertura con el tema de la diversidad y pensamos que en los 10 logros más importantes que tiene esta revolución, aparte de sentirnos orgullosos de ser venezolanos porque nos reconocemos en esas historias, es interesante saber que reconocemos que este país es diverso y ahora reconocemos que tenemos un gran rosario, si se quiere, para usar esas palabras nuestras, de nuestro agro popular, un rosario de manifestaciones que nos definen con una pluralidad extraordinaria. El Joropo, que hoy es miércoles Joropo, que lo decías hace rato, el Joropo lo declaramos este año como patrimonio cultural de la nación, pero visto desde la diversidad. Es el Joropo tradicional venezolano en su diversidad es reconocido con el Joropo oriental, el Joropo central, el Joropo llanero, algunas ideas e incursiones que hay en el Joropo andino, o el Joropo y Abajero que hace poco había lamentado. Claro, de Guarico, sabes que yo soy de Guarico y son gente muy vinculada con nosotros y además que es una cultura que ha prevalecido y que históricamente había estado invisibilizada. Estos procesos de la revolución y vistos con el verdadero criterio que debe tener la diversidad cultural, nos permite asumir políticas mucho más concretas, mucho más certeras y que encaminen la patria a que la hagamos entre todos. Sí, muchas personas estarán también discutiendo cuando se habla de diversidad y dirán, pero es que en Venezuela la diversidad siempre ha estado presente. Sí, siempre ha estado presente, pero poco se había reconocido y también poco se había promocionado. ¿Cuántas veces se habló de nuestras manifestaciones y se les dio el estatus que merecen? Sobre todo esas manifestaciones con tanta resistencia gracias a sus pobladores que las mantienen vivas y que las han pasado generación a generación. Ahora podemos ver unos diablos danzantes del Corpus Christi en la tribuna que por muchos años tuvo que haber estado. Ahora vemos una manifestación del San Pedro también con una fortaleza increíble y muchas manifestaciones en Venezuela que deben seguirse apoyando, deben seguirse respaldando, promocionando y convirtiéndose en esa bandera también para los encuentros internacionales. Partiendo de esos encuentros internacionales, ¿qué le ha permitido también a Venezuela, bueno, esa riqueza y esa diversidad? ¿Somos admirados en el mundo y somos punto de referencia cuando hablamos de cultura? Claro, yo quiero hacer una cita que es muy interesante. En el año 2004 al 2006, nosotros desde el Instituto de Patrimonio Cultural aperturamos todo un proceso que llamamos el primer censo de patrimonio cultural venezolano. Es impresionante esa labor que se hizo en ese momento cuando articulado con las comunidades organizadas del Ministerio de Educación casi que hicimos un censo casa por casa en cada comunidad con la participación de los cultores y las cultoras y generamos un levantamiento de información que luego fue convertido en unos catálogos de patrimonio cultural. 336 catálogos, un catálogo por municipio de este país que además está ahora en la web en un proyecto nuestro que se llama RPC Venezuela, Registro de Patrimonio Cultural, que así como lo nombre RPC Venezuela lo puede buscar en la web y ya pueden buscar todos los catálogos, todos los videos, las referencias que están vinculadas a más las categorías y toda la conceptualización del patrimonio cultural. Pero que interesante que nosotros de 11.000 registros que teníamos en patrimonio cultural donde normalmente era lo edificado, eran las viejas construcciones que realmente reafirmaban el poder colonial, eran siempre las iglesias, los antiguos fortines, etc. Nosotros con ese proceso de consulta con las comunidades pasamos a 125.000 registros en dos años. Una avanzada única en el mundo, es el único país del mundo que ha levantado un censo con la participación comunitaria, la puesta en uso y ha sido una herramienta interesante. Eso nos ha convertido en referencia y eso ha hecho posible que se visibilice una gran cantidad de manifestaciones de culturas vinculadas a la gastronomía, a la arqueología, vinculadas a historias que desconocíamos, vinculadas a cómo la influencia intercultural que hemos tenido con todas las influencias culturales que tuvieron que ver con la construcción de la patria, se visibilizan y nos construyen como un todo, bien, bien diverso, bien bonito, además que nos genera mucho sentimiento y mucha pasión. Yo creo que esa política de visibilizar, y creo que el valor agregado más importante es que en todo este proceso de la Revolución Bolivariana lo que hemos visibilizado es la cultura inmaterial, la diversidad de nuestra cultura inmaterial con sus procesos. Y es por eso que la política cultural del Estado venezolano es clara, el camarada Nicolás Maduro enfatiza lo que tiene que ver en la valoración de nuestro patrimonio cultural, lo que es la valoración de nuestras historias, de nuestras raíces, y en ese sentido creo que hemos avanzado muchísimo y de una manera excepcional. Sí, reconocimiento al Comandante Eterno que siempre lo dijo, ahí está, la herramienta cultural es la que va a cambiar la sociedad, es la que nos va a permitir ver diferente, es la que nos va a mover los sentimientos y la que nos va a permitir entender por qué Venezuela es tan maravillosa, tan grande, tan pujante, que puede dar tanto todavía. Así que ahí está la herramienta de la cultura, la que mueve, el motor que mueve los pueblos, el motor que une a los pueblos, así que tenemos que seguir trabajando por esa diversidad. Muchísimas gracias. Era Omar Bielma, Viceministro de Identidad y Diversidad Cultural, Presidente además de Patrimonio Cultural, una gran labor y un gran trabajo usted en usted allí, junto a todo su equipo, para seguir abriéndole los caminos a esas expresiones culturales que por tantos años se han mantenido allí, gracias al corazón de sus pobladores. Muchas gracias por haber estado. Muchas gracias a ti. Bueno, nos vamos a la pausa, la gente nos sigue escribiendo por las redes sociales, ajá, y cuéntenos, hoy es miércoles de Joropo, vamos a bailar Joropo, hoy el Joropo Llanero se apodera de nuestros estudios en minutos, estaremos con ustedes.